A partir de la información que estamos recopilando a partir de esta reunión, nosotros en el nivel nacional y en el nivel federal participamos con la coordinación de campaña federal, mantenemos fuerte la coalición federal, creo que en Nueva Alianza vamos a crecer nuestra representación del Congreso a partir no solo de lo que obtengamos por el porcentaje y por la representación proporcional, sino porque con la coalición federal aumentan nuestras posibilidades para llegar. Mantenemos un diálogo en la coalición federal, sí llegué a plantearle el problema del Estado de México al principal de los aliados, sin embargo acaba de cambiar. Entonces llevaremos nuestra argumentación para que conozcan de manera directa lo que sucede en el Estado de México y es un error, no sé si han visto lo que se había publicado, pero por otro lado resolver el problema interno si es un error, porque lo que hacen es poner en riesgo la votación de los aliados federales para las elecciones más importantes. Entonces si hay una afectación que se pudiera dar a raíz de esta ruptura local en la cuestión federal o no. Lo sabremos a partir de la semana entrante, lo único que sí es que ahí tenemos una comunicación excelente y con claridad, con transparencia les informaré en la mesa nacional lo que sucede en el Estado de México. Ya lo había iniciado, pero como les dije cambió mi colega, el dirigente, entonces se los tendré que plantearnos. Yo creo que es un error que afecta la votación de MID que podamos llevar, Nueva Alianza o El Verde. Si estamos coaligados en el federal para llevar votación los tres partidos para la elección presidencial, cualquier voto que le quitan a Nueva Alianza o al Verde se lo quitan a MID. Pero yo creo que es un error, yo creo que son dioptrías, no calificaría como lo han dicho en algunos medios y en algunos... Y parece... Música